Una difícil situación ante lo que ha acontecido en el despido de estos trabajadores, una pérdida de trabajo para los tiempos, que ya son difíciles, se multiplica más en cada hogar de estos trabajadores. Así que, bueno, a la espera de una audiencia que se va a realizar ahora a hora 11 acá en el organismo, bueno, estaremos ahí de tratar de buscar una solución para todos estos trabajadores. Está difícil y estamos tratando de tener diálogo con varias partes, la empresa, el gobierno y, bueno, ahora el organismo para ver qué soluciones podemos traer. Omar, aclaramos la situación. ¿Cuál es hoy la situación, valga la redundancia, de los diferentes trabajadores? Bueno, ahí no estuvimos enterando porque hasta el momento no había llegado a ello la notificación de Telegrama. Los trabajadores nos están mostrando ahora que la argumentación que están usando es con el artículo 247. Para mí es totalmente absurdo que intenten justificar de esa manera. Cuando una empresa que venía trabajando hace una semana atrás, inclusive en estos días, la empresa sigue haciendo hora extra. Así que es totalmente contradictorio que esto suceda. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando ahora? Tenemos una nómina aquí de 27 trabajadores. Así que veremos de buscar la solución a estos trabajadores. ¿Trabajadores con muchos años ya dentro de la empresa, muchos años de servicio? Y tenés una parte de algunos contratos y tenés algunos trabajadores con bastante antigüedad en la empresa. Que eso también, ellos alegando un artículo, no beneficia en nada. ¿Por qué? Porque son trabajadores que se les va a hacer más difícil buscar otro trabajo en la actualidad. Así que estamos en eso. ¿Qué es lo que alea la empresa Omar para dejarlo sin la fuente de la obra? Bueno, ellos a la pequeña caída, digamos, en ventas, que dicen que están sobre-estoqueados, que tienen mucha mano de obra para lo que producen, resuelven esto. En el empresario siempre se da eso. ¿Me entienden? En la caída, digamos, del comercio, de las ventas, buscan una manera para solventar esto, pero bueno, en donde se fijan, en sacar las manos de obra de trabajo. Así que eso es lo complicado. ¿Ustedes han tenido ya algún acercamiento con la gente de la empresa, más allá de que seguramente ahora estarán presentes aquí en la reunión? Sí, 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 tuvimos diálogo, pero bueno, como te digo, la desprolijida también ello hacia los trabajadores que recién en el día de hoy, después de un par de días de haber sido despedidos, contan con el telegrama y aduciendo un artículo que nosotros lo vamos a rechazar totalmente. ¿El gremio, por supuesto, pone a disposición desde la cuestión legal también para que continúen los pasos a seguir que tienen que hacer los empleados? Absolutamente. Más allá de que el gremio participe legalmente en representación, nosotros buscamos también parte del organismo y bueno, que también desde el gobierno se llegue a una solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!